Un testimonio de confianza. Sí, la universidad acaba de recibir, hasta el año 2026, la segunda renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Egresados, estudiantes de pregrado y posgrado, empleados, docentes y administrativos y la comunidad universitaria en general, contribuyeron a este logro que llena de orgullo la institución y le permite seguir en su camino de excelencia. A todos ustedes, egresados, gracias por esta meta colectiva que demuestra, una vez más, que la sociedad confía plenamente en la universidad. Me alegra demasiado que les hayan otorgado otra vez la acreditación de alta calidad. Me parece que es supremamente importante como el logro que obtuvieron. Yo participé en particular como en el comité para la reacreditación como egresada y fue como un proceso muy orgánico, muy bonito, de unas discusiones pues como muy abiertas como con todos los entes de la universidad, con el rector. Hablando de reconocimiento institucional, como egresados tenemos la oportunidad de ser reconocidos por la connotación que tiene ser parte de una institución que tiene este tipo de acreditación, de manera que es valiosísimo y reconozco en esencia el trabajo que hace AFID porque también lo he visto desde afuera. Pues es un honor porque esto significa un reconocimiento de que la universidad no simplemente cumple con los estándares mínimos de calidad sino que supera como todas las expectativas a nivel educativo y eso pues es un honor y es una satisfacción uno poder decir que se graduó de una universidad que tiene un reconocimiento del Ministerio de Educación y que está valada como una universidad de alta calidad. Conociendo que mi universidad ha sido acreditada institucionalmente por tercera vez me permite reconocer la importancia que tiene la universidad en el medio para los emprendedores y saber que tenemos un gran respaldo no solamente profesional sino académico, saber que contamos con una universidad que con su equipo humano se esfuerza día a día por darnos a los egresados las mejores oportunidades y una calidad y una rigurosidad académica de muy buena calidad. Primero que todo orgullo inmenso pues que se haya podido la acreditación por los profesores que me acompañaron en todo el camino, los amigos que hice acá que pues ya hay muchos afuera y muchos se quedan. También por los planes que hay de ir a hacer maestría y doctorado al exterior eso es un plus enorme que la universidad está acreditada. Entonces excelentísimo, excelente me parece a mí súper bacano. El estamento de egresados de la universidad que ya supera los 50.000 egresados de la universidad queremos darles también una gratitud muy grande durante todo el proceso y sobre todo durante la visita de pares ellos hicieron explícito ese orgullo que sienten de llevar en su corazón el sello de AFIT. ¡Gracias!